Vamos rápidamente al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes maestro, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. La presa El Novillo solo tiene agua para abastecer por 25 días a Hermosillo si no se presentan lluvias. Esto lo anunció el alcalde interino, Fermín González Gagiola. Para este lunes hay un 50% de probabilidad de lluvias en la zona oriente y sur de Sonora, informó Gilberto Lagarda Vázquez, meteorólogo de la Conagua. El secretario de Salud, Enrique Clausen, reveló que seis personas que ya habían sido vacunadas contra el COVID-19 fallecieron por coronavirus. Informaba el día de hoy que en Sonora hay seis fallecimientos de personas con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Luego de que en Hermosillo pasó de amarillo a naranja el semáforo epidemiológico, las autoridades señalan que la actividad nocturna deberá terminar a las 10 de la noche. En cuanto a lo demás, pues está muy claro. Toda la información de los horarios, de las aperturas, de lo que deberá estar clausurado y no, como es el caso de casinos, eventos masivos, ya está perfectamente publicado. Lo que significa y qué actividades no esenciales deberán estar cerradas en los boletines. Muchas gracias. Ario Bojor, que es presidente de Canaco Hermosillo, lanzó un llamado a las autoridades para no detener la economía formal, cerrando comercios a raíz del repunte de casos de COVID. En otros temas, esta mañana se desarrolló un simulacro masivo de emergencias con trabajadores de los edificios del centro de gobierno. En temas de inseguridad, reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre semienterrado en el patio de una vivienda, en el ejido Carrillo Marcor de Hermosillo. Después de dos años de larga espera, finalmente este lunes llegó a Granados una ambulancia de urgencias básicas, así lo anunció en su cuenta de Twitter la alcaldesa Lupita Mavisca. Cabe mencionar que la semana pasada, Mavisca hizo la denuncia pública en de primera mano con Ruiz Quirín y el secretario de Salud se comprometió a atender la petición que hoy se concretó. Y aquí en el estudio en de primera mano, estuvo en entrevista a la nueva rectora de la Universidad de Sonora, María Rita Plancarte, expuso parte de su plan de trabajo. Esta es parte de la información. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Rigo Gutiérrez.